Para todas las personas que se movilizan por el aeropuerto El Dorado, pues la terminal aérea estrenó baños exclusivos para mascotas. ¿Cuántos en total, Mafe? Lina, son en total cuatro baños para mascotas ubicados en la terminal aérea. Estos espacios fueron pensados para que los animales de compañía pudieran hacer sus necesidades sin incomodar a las personas. El Aeropuerto Internacional El Dorado inauguró baños para mascotas en donde los animales podrán hacer sus necesidades cómodamente sin perturbar la tranquilidad de las personas. ¿Ya conocía estos baños para mascotas? No, de hecho ahorita que estábamos haciendo lo del check-in, entonces nos dijeron que podíamos traer a Manolo al baño. Entonces yo dije al baño y dijeron sí, ya bueno. En total son cuatro baños para mascotas instalados en la terminal aérea. Dos están en la sección de vuelos internacionales y otros dos en las instalaciones generales. Ana, ¿con cuántos animalitos viaja? Con cinco. ¿Sabía que había baño para perritos acá en el aeropuerto? No, no, no sabía, no tenía idea. Yo siempre los saco aquí afuera. ¿Y qué le parece que ahora no tenga que salir para poder? Me fascina porque ellos también tienen derecho, son parte de la familia. Estos cubículos están acondicionados con pasto real, bolsas plásticas y una manguera para limpiar los desechos de los caninos y así evitar que el lugar quede con olores desagradables. De igual forma, quienes utilicen estos espacios deberán seguir algunas reglas generales, como cerrar la puerta con seguro al ingresar, recoger con una bolsa los desechos del animal y limpiar el espacio antes de salir.